Bueno miren, estamos ahorita frente a la estación ADO y entre la avenida Uxmal y Tulum, está aquí en el centro de Cancún y obviamente, ya que estamos aquí, vamos, ustedes ya lo vieron en el título vamos a buscar unos tacos, pero unos tacos de calle y hay un puestito que nos recomendaron, entonces vamos a ver qué tal le pregunté a una señora en un Noxo dónde podía comprar tacos y me mandó para una taquería que está por allá, que estaban bien, la verdad, muy ricos pero yo quiero vivir la experiencia de comer el taco callejero el taco callejero, y vemos un puestito aquí, que están preparando tacos y ya miramos que está lleno, entonces asumo yo que son buenos por ahí está el chele, por ahí está Diego entonces vamos a ver qué tal están los tacos, cuánto valen y el sabor y todo miren, está aquí la taquería, las famosas salsas y ahí están todos los guisados que llevan los tacos está lleno el puestito amigos ¿cuánto vas a pedir Diego? 6 ¿hay otra bolsa? ¿no sirve? ¿está listo chele? estoy listo mi perrito, estoy listo chaval, ahorita vamos a probar los tacos ok, ¿de qué tienes amigo? hay de milanesa papi, hay de pollo con papa, res con papa, chicharrón, de lomito, me queda tinga, machaca ¿cuáles me recomiendas? el de chicharrón es riquísimo, te pongo uno de chicharrón chicharrón, tinga y uno de lomo ok, chicharrón, tinga y lomito ok arrocito y pico de gallo papi, ¿con todo lo usas? con todo, con todo uno de lomito y uno de tinga papi exacto papi y ya la salsa papi, la primera pica, la de medio no pica y la tercera repica, la verde papi bueno, la vamos a probar, vamos a ver hasta cuánto cantamos bueno, miren, ya pedimos tres taquitos de tinga que es carne de pollo, de chorizo y de lomito y adicional le pusieron pico de gallo y arroz y aquí tenemos la salsa, que esta me dijeron que es pica, no pica y repica amigo ¿cuál es la que no pica? la de medio, no pica nada y aquella repica así es, puro habanero esta es la que pica esta es la que pica ¿suave? suave, más o menos más o menos, yo la verdad, yo no me confío, pero bueno vamos a probar la que no pica la que no pica es puro tomate si pica, le cobramos doble y esta pica muchísimo mucho, mucho vamos a echarle un poquito aquí, ven por cualquier cosa bueno, vamos a probar los tacos se ven ricos, la verdad, se ven cargados por 15 pesitos nada más o sea, un dólar, casi un dólar como 90 centavos de dólar este que tengo aquí es de tinga o sea, carne de pollo como sigue, están buenos espérate, espérate que estoy yo por eso no comí toda la mañana para venir a probar los tacos no, están ricos están ricos, están ricos ya sentí el picante y solo le eché un poquito de la salsa vamos a probar me recomendaron el de chorizo o chicharrón, creo chorizo o chicharrón, no estoy seguro ahí que vamos a probarlo acercate, échale a ver provechito, amigo ok, amigos, ya estoy súper enchilado y este último que tengo aquí todo embarrado es del lomo este sí está súper rico súper, súper rico los otros estaban bien normal, o sea, para su precio pero espero que nadie se vaya a ofender porque sí están ricos pero he probado otros en otro lado pero este de lomito está muy, muy rico si se enchilan adicional pueden comprar su agua esta cuesta 25 pesos queremos salir dicen una muchacha esta es del agua de limón y agua de Jamaica bueno, miren nos hemos venido para otra taquería que está aquí frente al ADO aquí ya valen 25 entonces vamos a probar los tacos anteriores estaban buenos estaban bien no estaban espectaculares con el respeto del taquero que fue muy buena onda muy bien muy amable pero vamos a probar otros que valen 10 pesitos más en este punto, amigos estamos en otra taquería a una cuadra de donde estábamos ubicados siempre frente al ADO les voy a narrar porque desafortunadamente el clip donde estamos haciendo la prueba no quedó grabado estos costaban 10 pesos más 25 pesos ustedes a la conversión pero el que convierte no se divierte a mi parecer estaban muy ricos les daría un 9 de 10 pero si estaban muy muy sabrosos la verdad que probar tacos en cualquier lugar en México es una experiencia lo único que sí me pareció que en Cancún el picante no estaba tan furioso como en Ciudad de México pero muy ricos los tacos seguimos aquí en nuestra travesía probando tacos y antes de contarles dónde estamos gracias miren que el clip del lugar anterior no lo grabamos pero estaban súper ricos aquellos eran diferentes la verdad estaban muy ricos por el precio costaron 25 pesos y encontramos aquí un lugar en Playa del Carmen que hay tacos de 5 por 100 pesos entonces hay un trompo son de pastores entonces vamos a vamos a pedir una orden vamos a probarlos y a ver qué tal ya les cuento miren nada más que práctica amigos y a ver qué tal ya les cuento y también los lejos y a ver qué tal ya les cuento con el papá suscríbete con la pérdida con el papá Bueno, miren, llegó la hora de probar los taquitos de a 5 por 100, a 20 pesitos, solo que estos son de una tortilla, son de carne al pastor como ustedes la vieron en el trompo y vienen con piña, tienen dos salsas aquí, que la verdad ya las probé, las dos pican Están hijos de su puta madre Están riquísimos, a 20 pesitos cada uno, pero pican como el diablo De los tres que he probado hoy, estos están en el top 1 Tienen el toque, pican Hasta me hicieron llorar Pero están riquísimos, mi respeto para estos tacos de aquí de Playa del Carmen Están geniales ¡Gracias! No No ¡Gracias!